publicó esto las perras con las perras y las ancianas con las jubiladas puede ser el sereno ella se mete y luego no se aguanta después de haber posteado semejante pendejada las fans de maneli se le fueron con todo ahora sí que a la yugula acompáñenme a ver estos comentarios que están pero si bien calientes jamás llegarás a los talones a mani ella sí es una reina no según tú a tus 20 años estás más flácida que una de 30 mani no le cuelgan los pellejos que te cuelgan a ti ubícate reina de los caballos a los pájaros te ubicamos reina pero dilo con huevos que no te tiemble la voz cuando lleves a tu espalda el peso del rating hablamos reñita del pueblo no mames jerry se sabe que lo dijiste por mani y ella ni te topa luego te atacan empiezas a chillar y según dices que te quieres mantener lejos de polémicas uy sí en fin mane tu patrona tú crees que se va a atrever esta morra nada más porque tiene hocico y mira que tiene un chingo la yeguamua así es solo busca problemas ya había hablado de ella y en la fiesta de que se la encontró y ni la volteó a ver el trauma de esta vieja dientes de caballo es que jamás se verá como manel ni mucho menos llegará donde está mani de ahí su trauma y las ganas de querer llamar la atención de alguien que ni la pela vieja ridícula pendiente de tu patrona mani hasta robando frases sea original que no se te note que te ardió lo que puso tu queen mani lávate la boca antes de hablar de bebé si tantos huevos nunca nunca ni volviendo a nacer vas a ser la mitad de lo que es ella una de las miles razones por las cuales no sé con no le cobija en el feminismo luego salen preguntan dónde estamos para defenderla pero no podemos defender a agresoras ella sólo lucra por más que me aúyes no no podrás panzona yeguamua es que de verdad o sea la morra le tira mucho a las personas y todavía dice les se les pone a andar diciendo que viejas guangas y yo así como de wey es neta es neta que tú le estás diciendo viejas guangas a las personas que te tiran no mames yo creo que está de ser como la prima de chapina torres abre los cinco a lo puro pendejo pero en fin ustedes qué piensan yo creo que debe de ubicar esa cabecita y pensarla dos veces antes de hablar y no me vengan con que hay que es tu paisana será muy mi paisana y todo lo que sea pero es de las personas que tira la piedra y esconde la mano o sea una chinga que edito y cuando le dan su merecido se pone a andar llorando y se victimiza ella sola la ñonga aquí